El trailer del anime de Pokémon Sol y Luna ya fue liberado, y lo único que tengo para decir que veremos probablemente un bajón bastante grande en cuanto a calidad. Hola a todos gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Hace un rato terminó el especial de una hora, en el cual revelaron el trailer del próximo anime de Pokémon titulado Sol y Luna como los juegos. Yo estuve entusiasmado al momento de verlo, sin embargo me lleve una sorpresa en cuanto a animación, tal parece la misma de Decaido. Hace volverá a ser alguien infantil o eso nos quiere para entender. Pero bueno, el trailer comienza con una muestra de las islas y el título, pasando por Hace escapando de un viewer, y viendo como llega al colegio, en el cual asistirá con los 4 capitanes y Lily. Vemos escenas de este junto a los Pokémon iniciales tales como Popio y Litten, excluyendo a Rowlet. También se confirma que el Turtonator y el Charizard son de Tiawe, el capitán de tipo fuego parece. Claro, en el mismo trailer se ve a Hace encima de un Sharpido, por lo cual probablemente tenga muchas aventuras en Pokémon que se puedan montar tales como Charizard o Tauros, además el anteriormente mencionado Sharpido. Podemos ver que tendrá un movimiento Z junto con Pikachu, pero bueno, lo que dejo es claro el trailer es la no participación de Serenane y de Greninja. El video fue bastante corte, pero no hay mucho para resaltar de un trailer con la misma duración. Como dije antes, la animación no me gustó, se vio bastante rara, y la apariencia de Hace aún menos, pero bueno, yo sin más nada que decir, me despido, adiós. ¡Suscríbete al canal!